hola hola bienvenidos una vez más a este sub canal y como ya vieron en el título de este día me llegó la bolsita de ipsy de julio sí chicas pero lastimosamente será la última adiós ipsy en este canal adiós ipsy en mi vida por la debida razón que pues ya me suscribí a boxy char y me he dado cuenta chicas que últimamente no mandan como que productos muy buenos en ipsy así que me tienen totalmente decepcionada es más yo ya había intentado cancelarla antes pero no había podido pero definitivamente hoy voy a hacer lo que pueda para cancelar esta suscripción definitivamente sí así que vamos a hacer el último unboxing de la bolsita ipsy viene así su bolsita miren que casualmente ya ya vi obviamente ya he visto otro vídeo de esta bolsita de este mes pero curiosamente pues combina con mi outfit de hoy así que es una buena despedida muy triste porque realmente la bolsita si me gusta es algo que pues la verdad es muy cute de ipsy lastimosamente pues la bolsita no sustituye los productos así que por estar recibiendo una bolsita no voy a estar pagando 8 dólares o 10 dólares ya no lo recuerdo pero para acá se lo voy a estar dejando así que voy a comenzar con las mascarillas que son lo primero que vienen por fuera estas son dos mascarillas de cafeína café arábico dice chicas la verdad no sé qué más pero es una mascarilla nutritiva no la voy a estar probando pero si esto si me viene muy bien ya que como vieron en el vídeo de urban decay y sus mascarillas pues a mí me viene muy bien está así que hidratan y definitivamente si dejan la piel suave así que me voy a pasar rápidamente a la bolsita y así viene chicas la presentación donde nos afirma que es la ipsy de julio 2018 hashtag ipsy y adentro de la bolsita vienen cuatro productos más que la verdad pues como siempre contaditos las máscaras son dos y solamente son seis pues ahí vamos así que lo primero que veo es este body wash si va a medir algo así las chicas esto está demasiado blanco pero es un jabón líquido este viene en un tamaño regular no viene tan pequeño como usualmente viene es para las pieles sensitivas así que pues bueno lo vamos a probar a ver qué resulta porque a mí sí que me encantan los body wash o sea el jabón líquido el siguiente producto es este banana setting powder que la verdad está muy bueno viene así chicas son los polvos sueltos son en color medio así que por fin me vino algo como diferente a labiales un pequeño rubor hablando de labiales me vino un labial más de smashbox algo que no me gusta es que siempre mandan el mismo tono siempre siempre la anterior vez me mandaron tono pues muy parecido y deberían de variar rosado que se yo chicas bueno a mí me encanta rosado coralcito pero bueno en fin no está tan lindo y el último producto es esta cajita que veremos qué es y es este pintaguñas o esmalte como se le dice en rojo pasión porque está súper encendido muy muy bonito es como rojo naranja así como la camisa que traigo hoy así que curiosamente como les digo pues la bolsita combina con mi outfit hasta los productos que vienen dentro pero ni aún así se salvan chicas yo prefiero quedarme con boxycharm porque la verdad que en ipsy nunca me ha llegado una paleta de un full size como esta y por 21 dólares de boxycharm pues prefiero quedarme con boxycharm porque chicas soy pobre y no puedo continuar como por dos lados gastando el dinerito ustedes saben pero así es como me despido de ipsy con el último unboxing con mucho cariño y emociones encontradas porque como ya les repito a mí me encantan las bolsitas la verdad se me hacen muy cool muy cute también y pues esta está especialmente linda así que ya tendré para regalarle a mis hermanitas y así sucesivamente pero no más ipsy en la vida de ipsa y en el canal fashion by ipsa así que pues tristemente así despedimos una vez más a ipsy y bienvenido boxycharm y pues también así me despido yo nos vemos en la próxima espero que les haya encantado este corto videíto no olviden de suscribirse regalarme su like citó mil de cariños citó compartir este vídeo para que sigamos creciendo y nos vemos la próxima va 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 la próxima va